y qué tal mi gente de youtube bienvenidos un nuevo vídeo más aquí en el canal de su amigo el plaker 29 como habrá notado en el título y si no en la miniatura así es gente algunos en los comentarios me están pidiendo que les diga como funcionan algunas misiones de royal paz ya que no saben cómo hacer estas misiones nuevas que se añadieron en el pase de batalla buggy mobile últimamente está implementando de que al pase pues le añaden misiones que van de la mano con ciertos eventos y pues en este evento del faraón que tenemos pues buggy mobile colocó algunas misiones dentro de royal paz así que vamos a checar las gente vamos a checar una por una obviamente les voy a ir subiendo vídeo por vídeo para que ustedes vean en específico cómo se hace cada misión que ustedes estén buscando la primera que vamos a checar gente pues la vamos a encontrar en lo que es la semana 1 del pase de batalla que lleva por nombre el de acá derrota a 15 monstruos en secreto ancestral origen la verdad es de las más sencillitas de las más fáciles yo creo que pues muchos le van a entender muchos tal vez no pero como quiera que se los vamos a explicar cómo es que funciona pues bueno esta misión se realiza en lo que es el evento que tenemos actualmente del faraón que está disponible en el mapa de erangel libik y miramar ahí en esos tres mapas es donde tú vas a poder realizar o completar mejor dicho esta misión les voy a dejar un clip ahí en su pantallita para que ustedes vayan viendo pero lo que deben de hacer gente es a iniciar partida y dirigirse a las áreas donde son templos pero terrestres que son unos puntitos amarillos o unas imágenes color amarillas que aparecen en el mapa ahí ustedes van viendo en el en el pequeño clip que les dejo para que se vayan guiando tienen que caer en esos templos terrestres y a la hora que ustedes caen recuerda que cuando te vas acercando salen unos monstruos ya sea unas momias ahí que te quieren enterrar un cuchillo o las cosas que vuelan que te quieren lastimar la verdad hacen bastante bastante daño tengan cuidado porque si no se curan constantemente o no eliminan rápido esos monstruos yo creo que si los van a eliminar yo estoy a punto de morir por uno de ellos así que tengan tengan cuidado pero los monstruos que ustedes tienen que eliminar gente son esos son los monstruos que deben eliminar tienen que eliminar a 15 por templos son dos gente si te avientas todo el recorrido en un mapa que yo lo veo un poquito complicado creo que son unos 4 o 5 templos quiere decir que son unos 8 o 10 monstruos que te puedes aventar por partida en unas dos partidas sin problema lo completas pero si está un poquito tedioso aún así es muy fácil hacerlo obviamente la gente va a estar cayendo ten cuidado pero lo puedes completar en modo individual para que la hagas rápido sin ningún problema yo así es como lo hago rápido en modo individual llegas caes eliminas te pueden matar y de inmediato se acaba la partida no tienes que esperar a nadie porque recuerda que si tú juegas en squad o en dúo pues si tú te sales un ejemplo te eliminan te sales porque te enojaste no te van a contar el hecho de que hiciste esa misión tienes que esperarte hasta que eliminen al compañero o los compañeros y se finalice la partida por esto te recomiendo mejor hacerlo en individual ya que te eliminan de una o tú te eliminas y acaba la partidita y así sigues para completarla lo más rápido posible pero pues bueno gente así es como funciona esa es la manera en que tú vas a poder completar esta misión de royal pass de la semana 1 espero te haya servido este videito recuerda que si fue así no olvides dejarme un buen laicaso que eso me ayudaría un montón compártelo con tus amigos para que también se informen de todo lo nuevo que se venga dentro de puggi mobile si no estás suscrito te invito a que te suscribas y actives la campanita para que youtube te notifique cuando subamos un nuevo vídeo al canal yo me despido mi gente yo soy pleker nos vemos en un próximo vídeo bye